México Ya no regresaron vivos Según fue la policía Por cierto municipal Los que llevaban la orden Que fueran a levantar A todos los estudiantes Que iban a protestar Este dolor que traemos Es un dolor nacional La forma en que los mataron No se puede perdonar Y si fue nuestro gobierno En quien podemos confiar Hay estado de guerrero Ahora te tocó sufrir Por culpa de los gobiernos Cuantos tendrán que morir Lo que queremos es paz No una guerra civil Quisieron enterrarnos Pero nunca supieron Que éramos sevillas Y esta es la gota Que derramó el vaso Y recuerden Todos somos Ayotzinapa pariente Escuela de Ayotzinapa Muy grande es tu dolor Adiós esos estudiantes Que murieron con honor Siempre serán recordados Por toda esta la nación No lloren por nuestra muerte Luchen por nuestro ideal Para que me quito lindo Vuelva a tener libertad Y si es a precio de sangre Así nos toca pagar Hay estado de guerrero Igual nos vio nacer Defendiendo los derechos Ahora nos tocó perder Adiós me pico querido No nos volverás a ver Adiós me pico querido 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 Gracias.